De la cena de ayer, sigo esperando que te diga algo más Y no sentir las palabras que quiere volar Cuando el capricho se disuelve el entero Como el infierno que te nunca haré Siento que estoy en mi venta y en mi amor No olvidaré si no firmo de mi declaración La abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara de escuchar y hablar Eres todo lo que más quiero Pero te quedo en el silencio Mis ojos son los cruces de gas Que yo habré hablado nunca está Mi corazón en el joven Y una única de la fe Me abrazaría al diablo sin dudar Y una única de la fe 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 Miros está, me refleja Te quedo en el silencio Y una única de la fe 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 Sin dudar Y una única de la fe Y una única de la fe En el silencio Los hombros son los cruces del mar Que no se ha hablado nunca aclaró No morando ni lo estrella Y no me cae de amor No morando ni lo estrella Y no me cae de amor Y agarró sus frutos a la voz Deja el silencio salario Y seguirnos sonidosos Y a tu regreso estaré en voz Y por los versos del río contendió En cuanto estén por uno sin peor Y no se ha hablado nunca de la voz ¡Vamos a la batallón cara! 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 ¡Vamos a la batallón cara!